Este nuevo periodo tenemos como objetivo prioritario llegar a más de 85.000 personas, que suponen casi un 36% más que en el periodo anterior, con la colaboración de más de 23.000 empresas para conseguir que al menos el 45% de la gente pueda tener una oportunidad laboral. ¿Cuáles son las alianzas con empresas son tan importantes como que sin ellas sería imposible conseguir los resultados y el impacto que tenemos? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es acercar a las personas al mundo laboral, como a través de que las empresas nos cuenten qué necesitan, qué competencias son las que requieren, cómo es la formación que se necesita para poder trabajar en su empresa, conocer de primera mano cómo es ese entorno laboral. En el periodo anterior tuvimos un proyecto piloto que era el Empleando Digital, que tuvo un premio europeo, porque precisamente lo que tratábamos era de ver cómo en un mercado laboral y en una sociedad en transformación digital, donde todas las relaciones, la forma de aprender, la forma de comunicarnos, la forma de trabajar, todo lo que es las nuevas tecnologías y todo lo que es la digitalización va a tocar de lleno. Lo que hicimos fue analizar cuáles son los empleos que van a tener esa transformación digital, cuáles son los que van a desaparecer, cuáles son aquellos que se van a transformar y todo eso lo que nos está ayudando es a reorientar nuestra formación para que la cualificación que adquieran tenga en cuenta esa transformación digital, para que adquieran competencias digitales básicas y sepan cómo buscar un trabajo a través de las redes sociales, cómo comunicarse con sus compañeros, cómo relacionarnos a través de lo que es la sociedad digitalizada. No es una necesidad, es una obligación hacerlo, porque si no se quedarán fuera, además de todas sus dificultades de formación o de cualificación o de información, como no tengan competencias digitales básicas, no van a poder acceder ni a formación online, ni van a poder acceder a ofertas de trabajo donde más del 70% en este momento ya es a través de portales de empleo, entonces es imprescindible trabajar no solamente con las personas con las que trabajamos, sino además también con los equipos, que tiene que ver con un cambio de mentalidad, también tiene que ver con la recualificación que tenemos que hacer nosotros sobre ese mundo y ese nuevo mercado laboral que requiere nuevos perfiles profesionales y nuevas competencias. Gracias.